Los que iniciaron las capacitaciones en el servicio de rentas internas de Santo Domingo, los interesados y contribuyentes que deseen participar, por supuesto pueden hacerlo. Temas como pasaporte tributario, impuesto a la renta y al valor agregado, fueron expuestos a los contribuyentes en el primer día de capacitación que el SRI realiza mediante la administración tributaria. Esto para que el ciudadano conozca de sus cumplimientos que está sujeto, así como el de sus derechos. Por ejemplo, un contribuyente puede el día de mañana quererse poner un negocio, para lo cual tiene que tener conocimiento de las obligaciones que le van a ejecutar ese tipo de negocio que él va a poner. Esto directamente se dirige al público que tiene su empresa o microempresa, para que pueda deducir sus gastos personales. Un lugar donde él puede ir a consumir, podría pedir su factura, hacer válido su obligación y su derecho a que le den una factura. Por su parte, quienes asisten, consolidan aún más sus conocimientos. Hay cosas que se desconocen, pero bueno, que con la capacitación se esclarecen conceptos. Yo creo que esto es de conocimiento general, toda la gente debería saber de esto. Estos talleres los realizarán hasta el mes de noviembre, y quienes deseen todavía pueden inscribirse, acercándose al SRI o a su vez registrándose en su página web.